¿Qué es la transformación digital en las organizaciones? 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 ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? ¿Qué es la transformación digital en las organizaciones digitales? y de cómo yo, tras mi experiencia y por interés propio, me he ido metiendo en temas de tecnología. Eso os lo digo porque muchas veces la gente cuando ve una presentación dice eres una experta en blockchain, eres una experta en bitcoin y lo ve muy alejado, piensan que el nivel es muy alto y no es así, yo estoy como vosotros, lo que pasa que sí que es cierto que con la visión, un poco la visión que decía Jenis esta mañana, pues sí que entiendo que toda esta tecnología y esta transformación es necesaria, es necesaria contemplarla en la visión que tenemos en nuestras vidas y en nuestros despachos. Entonces, a mí me gusta mucho empezar hablando precisamente de John Cotter, que es una de las personas que citaba Jenis y una cita de él que me parece muy interesante, que es que no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y directivos del siglo XIX y precisamente es un poco en esto lo que queremos incidir porque como decía el ponente anterior, realmente de nada sirve integrar la tecnología si no estamos preparados para ello, ponemos al final el carro antes que los bueyes, tenemos que entender y tenemos que tener la visión y tenemos que ver cómo esta tecnología que es diversa y se mueve mucho más rápido lo que nosotros la vamos a poder integrar en nuestras organizaciones puede afectar y efectivamente afecta y afecta bastante. Esta señora es autodescriptiva porque realmente estamos en organizaciones que posiblemente no estemos dándonos cuenta de cómo podemos avanzar y lo que pasa es que es la parálisis por análisis. No avanzamos porque lo vemos tan complejo que decimos, mira, no entro porque casi ya me ha cambiado el estándar, ya me ha cambiado la tecnología y no merece la pena entrar. Estas cifras en sí mismas no dicen nada, si a alguno le dicen pues empiezo a preocuparme porque será que tiene un algoritmo que identifique y relaciona patrones, pero sí que tienen mucho sentido porque 26 son los aparatos que tendrá cada persona conectados a internet para el año 2020 según Garner. Cada uno de nosotros tendremos 26 dispositivos, ahora tenemos bastantes, tenemos los móviles, tenemos la tablet, pero ¿cuántos sensores más? Tenemos la pulserita, no sé qué, pues las camisetas inteligentes. Es que cualquier cosa va a estar conectada a internet y esto es una oportunidad, pero también ofrece una serie de riesgos que luego Maitane profundizará más. 260 son las empresas del Fortune 500 que han desaparecido por el reto digital, por no entenderlo y no asumirlo. Más de la mitad de las empresas no supieron ver lo que nosotros estamos explicando, pero en un reto anterior y desaparecieron 500 aparatos conectados a internet por familia. Ya estamos pensando que no solo los dispositivos, lo que llaman los wearables, si hablo en inglés no es porque me guste meter anglicismo, simplemente porque casi todos estos acrónimos son en inglés. Entonces, aunque la traducción es complicada y muchas veces queda absurda traducirla porque queda rara, pero la realidad es que aparatos conectados a internet dentro de nuestras casas. En este ratito que vamos a estar aquí, pues se van a producir 8.333 ciberataques, que parece una tontería, pero la brecha y el coste de los ciberataques pues mueven más que el narcotráfico en el mundo. O sea, estamos en un mundo en el que los riesgos y no entender los riesgos están suponiendo un coste muy significativo a las empresas. Aquí dos fechas, 2005 y 2013, y una diferencia fundamental entre ambas. Ambos son el cónclave, uno cuando se eligió a Benedicto XVI y otro al Papa Francisco. Y la diferencia fundamental es la tecnología. Entre ellas, en la segunda, todo el mundo tiene un dispositivo y está haciendo una foto. No ha pasado tanto tiempo, pero si pensamos un poco en lo que es nuestra vida o lo que ha sido en los últimos años, en 2006 no existía ninguna de estas compañías. Ni Twitter, ni Facebook, ni Amazon, ni Blockchain, ni el 4G, ni Android. Todas estas compañías y estos servicios que están a nuestra disposición son nuevos. Ninguno de ellos existía y yo creo que muchos de nosotros hoy en día no nos podríamos plantear una vida sin ellos. Y hablaba Itziar cuando ha hecho la presentación del cambio de paradigma. Y es que el paradigma social ha cambiado y el paradigma empresarial. Si nos planteamos que el banco más grande del mundo no tiene dinero, como puede ser Bitcoin, que el líder de entretenimiento en contenidos no tiene ni un solo contenido ni crea un contenido propio, como es Facebook, el grupo Alibaba, que es la empresa de retail, que no tiene stock, la más grande del mundo, la empresa real estate más grande de inmobiliario es Airbnb y no dispone de una sola casa. Y la empresa de transporte de viajeros Uber tampoco tiene coches. Entonces, ¿qué está cambiando? ¿Qué nos tenemos que plantear nosotros para que entendamos cuál es el cambio y cómo nosotros, desde una doble perspectiva, como auditores, porque nosotros auditamos empresas y vemos riesgos en empresas, tendremos que entender cómo van a afectar esos cambios de paradigma a nuestros clientes y, desde luego, dentro de nuestras propias firmas, porque también tendremos que cambiar. Y otros muchos no lo vieron. Y todas estas empresas que están aquí, que han sido líderes en su sector, eso no lo vieron simplemente porque eran los líderes. Entonces, un Olivetti, un Blockbuster, la Palm, que fue un invento que todo el mundo tenía una Palm y fue innovador, disruptivo, no supo adaptarse. BlackBerry, yo nunca pensé, yo era aficionada, bueno, no, no aficionada. Era, si no tenía BlackBerry, moría. Cuando me decían, hay que cambiar el teléfono, no es BlackBerry, digo, no, no puedo tener un teléfono que no sea BlackBerry. BlackBerry acabó desapareciendo. Ahora hay BlackBerry, pero no es el estándar. Polaroid, Yahoo, Kodak, todos son ejemplos de empresas que no han sabido verlo y que, desde luego, esperemos que no nos pasen las nuestras. Y todas tienen un único tema común, la tecnología. Y cómo la tecnología ha afectado sus modelos de negocio porque el crecimiento es exponencial. Y es un crecimiento que realmente nos llega a plantearnos lo que se llama, hemos puesto auditoría 4.0, pero podría ser ya la 6.0, porque esto va tan rápido, que el año pasado la llamamos 3.0 y quedó obsoleta en 5 días. La realidad es que a Maitane y a mí nos gustaría hacer un recorrido por la tecnología y de una cosa que es muy abstracta posiblemente, intentemos descender a tierra a ver en qué realmente nos afecta en nuestros negocios y en los negocios de nuestros clientes. Y dentro de lo que le llaman las megatendencias digitales, por esto son megatendencias, pues hemos identificado algunas y son estas. El Internet de las cosas, el IoT, volvemos al inglés, Robotics y RPA, que son los procesos automatizados o realizados por robots, el cloud computing o el cloud, la tecnología cloud, blockchain, la inteligencia artificial y otros en los que podemos agrupar lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, el big data, los drones, las impresoras 3D, una serie de tecnologías que íntimamente no es que sean exactamente, no estén tan relacionadas con la actividad del auditor, pero que se iban a modificar mucho el trabajo del auditor. Por no ser repetitiva con la presentación anterior, con el tema de Internet de las cosas se producen cosas estúpidas, como decía Jenis, pero cosas que pueden pasar realmente. Y del Internet of Things podemos pasar al ransomware of things, que el ransomware no deja de ser otra cosa, que es un ataque a las cosas. Entonces, esto es una foto que a mí me gusta bastante porque en el fondo refleja, por un lado la estupidez, pero por otro lado la posible realidad y se aunan ambos mundos. Tú tienes una cocina en la que no puedes entrar en tu casa porque tu casa ha sido hackeada y te piden dinero para poder entrar, para abrirte la cerradura, tu nevera no la puedes abrir, la escoba no barre. Son cosas que en sí mismas parecen como, yo muchas veces le llamo marcianadas. La realidad es que no son tan lejanas. Ya han hackeado un coche a una velocidad extrema y dicen, oye, o pagas o no suelto el pie del acelerador. Son situaciones que, sin darnos cuenta, se nos pueden llegar a dar. Y uno piensa que a lo mejor es lejano, pero también si a ti toda la noche te empieza a sonar la alarma y te dicen, oye, si pagas 10 dólares, que no va a ser 10 dólares ni 10 euros, que sería un bitcóin, si pagas un bitcóin, te libero, digo, pues a lo mejor el bitcóin está caro, pero si es una décima, a lo mejor digo, mira, por no oír la alarma o porque no siga saliendo gas, lo suelto. Y esa es la precaución o la idea que tenemos que tener cuando vemos todos los aparatos conectados a Internet. La brecha de seguridad que pueda haber en ellos y en qué medida nosotros queremos que nuestros datos interactúen. Cuando hablamos de robótica, parece que esto es muy nuevo, pero Isaac Asimov hace más de 75 años hizo las tres leyes de la robótica y luego creó la ley cero. Esto que en su momento luego se inspiró en muchas películas, estaba la película Wall-E, la película Yo, Robot, en muchas películas lo que trataba era de regular en la conducta humana con la de los robots y ver cuál prevalecía en situaciones críticas. Entonces, bueno, pues un robot no puede hacer daño a un humano a no ser que tenga una ley anterior. Bueno, es una serie de cosas que ahora decimos, bueno, esto es de película. Y ahora en realidad lo estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? Pues hay un proyecto de ley europeo para que cuando se reemplaza empleo por un robot que se siga cotizando a la seguridad social. ¿Por qué? Porque realmente sí que hay un reemplazo real de empleo por robots, pero básicamente por una cosa, porque obviamente tienes una capacidad de iteración de datos que no tiene una persona, manejas, ahora mismo hay mucho dato, hay mucha disponibilidad de información, manejas datos, los iteras, los relacionas, tienes menos errores, trabajas 24 horas, no te quejas, homogeneiza calidad. Al final, todo esto hace que las empresas vean que es más eficiente el tener en determinadas actividades robots y no nos imaginemos el robot como un humanoide con figura humana, sino lo que se llama la RPA, que son procesos realizados por robots en vez de por personas. Y aunque nos parece lejano, realmente ya lo estamos viendo. Yo voy a un supermercado y quedan muy poquitas cajeras para sacar una tarjeta de embarque hoy en día, o eres autónomo y sabes sacarla en un counter o no puedes salir en un vuelo. Pero es que McDonald's ya solo tiene pantallas. Esto es una realidad. Esto no es que pensemos. ¿Cómo va a afectar esto a nuestro trabajo? Pues va a afectar. Pero ya el de nuestros clientes. Cuando yo llego a un cliente que tiene N personas, son plantillas grandes, ¿esto va a afectar en el negocio? ¿Cómo tiene que transformar ese negocio? Uno, para la supervivencia del cliente. Dos, para mantener a sus empleados. Eso son riesgos adicionales que a lo mejor no estamos contemplando. Pero la tercera es la ética. Porque también el robot, al robot lo programa una persona, pero los robots, ya digo, cuando digo robot no os imaginéis la personita, sino un algoritmo que está trabajando, al final con los modelos predictivos van tomando conductas autónomas en sí mismas. Por eso las leyes de la robótica de Asimov no son una tontería, es una realidad que sí que debemos contemplar cuando se programan todas estas cosas, porque sí que es cierto que yo ya tomo decisiones de compra, tomo decisiones de inversión asesorado por un robot. Entonces, todo esto que parece muy lejano, hoy en día ya está ocurriendo. Lo tenemos insertado en nuestro día a día, lo que pasa es que no lo identificamos con estos acrónimos. Por eso cuando la gente dice, no, no, esto es muy lejano, en el aeropuerto de Dubái ya hay policías robot, en China hay policías robot, en centros comerciales ya se están planteando como guardias de seguridad robots, y esto es una parte muy inicial y muy incipiente de lo que puede ser esto. Pero lo que está detrás, la apertura o la realización de posibles pruebas de auditoría en un Excel, en un robot que tiene determinados cálculos, las pruebas reiterativas y automáticas, procesos de conciliación, procesos de envío de documentación, de circularizaciones. Todo esto son funciones que realizamos los auditores y están dentro de nuestro trabajo que debemos plantearnos cómo nos puede afectar esta tecnología. Y ahora damos un salto y pensamos en otras cosas, ¿no? Y esta imagen pues es un iceberg, como bien podemos ver, pero ¿qué es ese iceberg y qué refleja? Bueno, pues el iceberg refleja lo que es la deep web, o sea, lo que es el internet real. Tenemos un internet que es el que vemos, que es nuestro iceberg, donde se mueve todo lo que nosotros vemos, y tenemos un internet debajo, con seis niveles, que es un internet que nosotros no vemos. ¿Qué se produce o qué hay en ese internet? Bueno, como origen de esto, este internet que se llama el deep web, que es el internet oculto, se creó en su momento, porque los servicios de seguridad de Estados Unidos, Rusia, tal, para pasarse datos, hablo, parece que lo conozco y que me lo han contado ellos directamente, pero es que para pasarse información secreta, pues tenían que encontrar una forma de comunicación que permitiera una comunicación que no tuviera rastro y que estuviera totalmente ajena a lo que es nosotros, ¿no? El resto de las personas. De tal forma que se creó este internet con unas características muy especiales. No se conoce quién está, no deja rastro de lo que haces, ni por dónde navegas. Tú has de internet, no puedes entrar con Google, porque no tienes acceso, pero sí que hay un enrutador para entrar, que se llama Tor, que es de Onion Router, que se llama el enrutador Cebolla. ¿Por qué se llama así? Básicamente porque tienen distintas capas, que son esas capas que os digo de seguridad, porque tiene distintos niveles de seguridad y por eso se le llamó el enrutador Cebolla. O sea, que para entrar en Tor, básicamente es un código alfanumérico y extensión Onion y tú ahí entras en las direcciones de la Deep Web. ¿Qué pasa cuando entras en la Deep Web? Bueno, en la Deep Web obviamente tienes que saber dónde quieres ir. No tienes un Google que buscas, quiero ir a tal. No, tú tienes que saber perfectamente dónde quieres ir. Pero, ¿qué hay debajo de eso? Pues es donde se hace todo el narcotráfico, la venta de armas, temas mucho más desagradables como puede ser prostitución, etc. O sea, todo eso se mueve en la Deep Web. ¿Por qué explico esto? Mucha gente después de explicarlo se le genera la inquietud y dice, ah, quiero entrar, quiero bajarme el Tor, quiero entrar en la Deep Web a ver qué hay. Yo a todo el mundo le digo, porque yo sí que lo he visto y no se lo aconsejo a nadie. Primero desde un terminal, que no sea un terminal que no tenga nada. Porque tú ahí, cuando entras, entras con lo más granado de cada casa. O sea, están todos los asesinos a sueldos, los que venden pasaportes falsos, etc. Con lo cual están deseando que entre alguien ajeno para captar su información. Con lo cual esto no es un juego porque realmente es una cosa seria. Entonces, una vez que entras, tienes a tu acceso todas estas oportunidades de compra de cosas de lo más diverso. ¿Cómo vas a pagar en la Deep Web o cómo se paga? En Bitcoins. Por eso he querido traer el contenido Deep Web para que veáis la trascendencia y la importancia del Bitcoin y más para auditores como nosotros. Porque al final, ¿qué es el Bitcoin? No deja de ser una moneda o una criptomoneda que no deja rastro. No se sabe quién es el propietario, no se sabe de dónde ha salido y no te deja ningún tipo de rastro de los movimientos de la moneda. Por tanto, cuando nosotros llegamos a un cliente y vemos que tiene Bitcoins, pues nos podemos plantear varias cosas. Hasta ahora seguramente no nos planteamos nada porque no es algo que estemos viendo habitualmente. Pero es que es algo que vamos a empezar a ver. La legalidad, ¿cómo he obtenido esa moneda? O sea, nosotros somos auditores, pues la identificación del origen de los fondos es algo como que debía estar en la orden del día. Un Bitcoin no puedes identificar el origen de los fondos. La identificación de la propiedad. El Bitcoin está en un monedero, pero ese monedero no está identificado con una persona. Es tu monedero porque tú dices que es tu monedero. La legalidad o posibles indicios de fraude, porque si entendemos que todo el tráfico de armas, todo el narcotráfico, etcétera, etcétera, se desarrollan en la deep web y la moneda de uso es el Bitcoin, pues podríamos llegar a plantearnos cómo mi cliente ha obtenido esto o cómo puede ser yo un canal para traer a la economía real la economía sumergida, porque ese es el riesgo que hay. No es tanto que mi cliente, que me imagino que es lo que podéis pensar, que no trafica con armas, pero sí que, como sabéis, en blanqueo de capitales la economía sumergida tiene que buscar un canal para incorporarse a la economía real. Pero, ¿qué está pasando? Que como el Bitcoin ya se está utilizando como una oportunidad de inversión porque realmente ha subido, porque es algo que… pero ¿por qué sube? Porque está limitada su emisión y porque realmente hay negocio, hay mercado. Lo triste es pensar cuál es el mercado, qué es lo que está haciendo subir al Bitcoin, que yo creo que sería fruto o da tema para otra charla. Pero lo cierto es que empresas como Microsoft, también decían que Amazon, todas las empresas del lujo, están empezando a admitir Bitcoins. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente que está en esta Deep Web genera y tiene que trasladar a economía real la economía sumergida. Con lo cual, el Bitcoin, siendo una oportunidad, también es un riesgo que tenemos que contemplar como auditores. Pero lo bueno del Bitcoin, yo diría, una de las cosas que nos ha traído el Bitcoin es la tecnología sobre la que se asienta, que es el blockchain. Al final, el Bitcoin, lo que le ha permitido esa robustez, es el haber estado sobre una tecnología blockchain que no deja de ser una red equidistribuida. Es una red que no está conectada en sí misma, pero es una red que está verificada, que es imposible de hackear, que es inalterable y que es anónima. Todo esto que lo vemos así como, bueno, y luego es muy difícil, y yo lo he intentado, el descender a tierra y coger a un experto en blockchain y ver los usos y aplicaciones, porque hay muchos usos, pues mira, el registro de la propiedad de Georgia, Ghana o Kenya están levantando los registros de la propiedad en blockchain, porque son sitios donde la propiedad privada es compleja y en la medida en que varias personas inconexas entre sí afirman que ese trozo de tierra tiene estas fronteras o esas tal, les está sirviendo para levantar un registro de la propiedad o en Estonia se están planteando el prescindir de los notarios, por ejemplo. Pero la realidad de la tecnología blockchain es que va mucho más allá. El propio PCA-UBI, que es el supervisor de las empresas públicas en Estados Unidos, ya lo ha dicho en un comunicado, que entiende que toda esta tecnología va a afectar y va a cambiar mucho nuestra profesión. Uno de los grandes miedos, pero ventajas también, de una tecnología así es que si todo está autoverificado, si cada transacción está autoverificada, realmente cuál es nuestro papel, cuál es el papel de un contable. Y yo lo pongo en ejemplos, por ejemplo, con el sistema este sí, el sistema de envío de información. Si todas las empresas mandan toda la información y tenemos un gran libro mayor en el que está todo contrastado, realmente la labor del auditor en contraste será más limitada. ¿A qué nos dedicaremos? Pues a otras cosas, que a lo mejor agrega más valor, que siempre es lo que hemos querido los auditores y es lo que nos demanda el mercado. Pero hoy por hoy, eso no existe. Pero la realidad es que los pasos que se van dando, si lo vamos pensando, si todas las empresas emiten a la vez facturas y si están autocomprobadas, la labor de comprobación por parte del auditor será muy limitada en el futuro. Pero en un futuro muy cercano. No es en un futuro, la gente lo ve como a muy largo plazo y yo creo que no. Yo creo que el futuro está más cerca de lo que pensamos. No es el libro mayor mundial, pero sí en determinadas actividades. Con lo cual, la tecnología blockchain posiblemente cambie mucho lo que nosotros conocemos ahora. Y ya se usa. Por ejemplo, aparte del Bitcoin, salió Ethereum, que es otra criptomoneda. Hay más de 800 criptomonedas. O sea, que hay dos o tres que son de más uso, pero hay más de 800. Pues Ethereum surgió para hacer contratos, lo que llaman smart contracts, contratos inteligentes. Que es, oye, si dos personas, lo comentó Yenis también, si dos personas se ponen de acuerdo en una serie de condiciones y esas condiciones se cumplen y esto queda encriptado en un sitio determinado, se disparan las condiciones del contrato. Ya se pone en marcha la cadena de compromisos que se adquiere con el contrato. Con lo cual, no parece que sea muy lejano que dos partes puedan ponerse de acuerdo. La gente muchas veces me pregunta, pero tú cómo ves el blockchain y yo al final digo, mira, estamos aquí todos en la misma sala y yo digo, ¿de qué color es este tapón? Menos mal que es azul, a veces es rojo y sale mal. Pues lo normal es que todos digamos, oye, este tapón es azul, ¿vale? Pues oye, el tapón es azul, ¿no? Ahora, si en vez de estar todos aquí, cada uno estuviera en su casa, en países distintos, en cualquier sitio del mundo y todos a la vez, a la misma pregunta dijéramos, ¿de qué color es el tapón? Y todos dijeran que es azul, ¿el tapón? Desde luego sería azul. Pero es que si todos dijeran que es verde, es que es tan complicado que 3.000 personas o 300.000 digan que esto es verde, siendo azul, que es lo que están viendo, que acabaría siendo verde, porque todos hemos dicho, sin estar conectados, sin saber cuál es el fin, que esto era de una forma. Entonces, lo que blockchain pretende es eso, gente inconexa que afirme que se cumple una condición y eso es lo que da robustez al sistema y que yo entiendo que cambiará radicalmente el trabajo de contables, que se verá reducido, el trabajo de auditores que tenderá a modificarse y luego las empresas porque muchas actividades de intermediación que hoy en día necesitamos un tercero que valide, como son notarios, registradores, etcétera, pues posiblemente, o bancos, la actividad financiera en sí misma, pues entiendo que cambiará también. Sobre los datos del Big Data, siempre se ha hablado de las tres Vs. Al final tenemos tantos dispositivos conectados, la importancia de la variedad de datos, el volumen de datos y la velocidad del dato. Si no se tienen estas tres, obviamente no se puede hablar de Big Data porque no tienes volumen suficiente para contrastar. Pero la cuarta V es la que a nosotros nos interesa porque es la que realmente da solvencia al sistema. De nada sirve tener mucho dato, que sea rápido y tener variedad si no sabemos que es veraz. O sea, el llegar a conclusiones sobre datos que no sabemos cuál es su origen y si son veraces, nos va a llevar siempre a conclusiones erróneas. Por eso, el análisis del dato y el papel del auditor en la veracidad del dato es fundamental. El saber que las fuentes de información y el seguir dando confianza a la fuente de información. Porque al final pasamos de una auditoría tradicional, que es una auditoría como la que tenemos ahora, con una serie de muestros limitados, en un determinado momento, que determina qué ha podido pasar y qué lo podía haber realizado, a una auditoría que al final vas a poder evaluar el 100% de la población porque tienes toda la información. Que puede ser en cualquier momento, no tienes que irte al cierre del ejercicio. Y también no solo te dice qué ha pasado, sino quién lo ha hecho, cuándo lo ha hecho y cómo lo ha hecho. Con lo cual, las fuentes de evidencia son muchas. Entonces, esto cambia totalmente lo que es el concepto nuestro de auditoría, pero cambia también porque, hombre, tenemos un entorno regulatorio. Entonces, ese también lo tendremos que atender. Cambiando un poco de tema, tenemos en lo que es todos los riesgos o los ciberriesgos, el malware, que al final, cuando pensamos que nada de esto nos pasa a nuestras compañías, cuando hablamos de ciberataques, bueno, ciberataca de una gran firma de auditoría hace no mucho, pero la realidad es que lo vemos lejano. Dices, ¿quién va a estar interesado en mis datos? No sé si muchos de vosotros, pero seguro que alguno ha recibido un mail de correos, yo recibí uno de Bankia ayer, en el que le dicen que le ha llegado un paquete, además siempre están mal escritos, digo, oye, ya los podían escribir sin faltas de ortografía para que te confundas, pero no, siempre están un poco mal escritos, pero realmente es un mail de correos que no deja de ser un malware. Es un mail que lo que pretende es que una vez que lo abres, encriptar los datos, secuestrarlos o los datos de tu ordenador y pedirte un rescate por los datos. Esto que realmente entiendo que podría parecer ciencia ficción hace tres años, nos ha pasado a muchos. Y a lo mejor a vosotros no, pero a clientes vuestros sí. Que os llaman y dicen, oye, que me han capturado y que me dicen que tengo que pagar, y encima en bitcoins que no sé ni cómo se compran. Estas cosas, el año pasado y el anterior, han pasado con bastante asiduidad en empresas más grandes, más pequeñas. Y ya no es solo el impacto que puede tener en nosotros, en nuestras empresas, pero es que nosotros tenemos empleados, a los que les tendremos que dar una serie de protocolos, que luego Maitane nos hablará de cómo reaccionar ante una situación así. Porque no olvidemos que el dato que nosotros tenemos es el dato de nuestro cliente. Y tenemos que preservar, porque a mí que me quiten a lo mejor, yo soy responsable de mis datos y mi base de datos, bueno, podría asumirlo, pero el dato es de mi cliente. Yo tengo libros diarios de mi cliente, mayores, etc. Tengo muchísima información que podría ser muy interesante para terceros. Con lo cual, nuestra obligación, y dentro de las obligaciones que explicará Maitane, y sobre todo la responsabilidad que se puede derivar de ellas, como es la responsabilidad penal, es importante, ya no solo, la gente muchas veces piensa en sí mismo y en su negocio. No, no, es que nosotros somos agentes intermedios. Nosotros trabajamos por cuenta del cliente. Depositamos datos del cliente y tenemos que extremar las medidas de seguridad porque la información no es nuestra. En sí, por seguridad, esto lo voy a dejar porque Maitane nos va a dar ahora una magistral sobre cómo descender esto al tema legal. Pero entonces, si vemos lo que es la auditoría 4.0 y un poco lo que hemos ido hablando, al final de todos estos retos, que no son pocos, cada una de estas tecnologías son un reto y una oportunidad para nosotros y las tenemos que saber entender, porque el Internet de las cosas es una oportunidad de interconexión, es una oportunidad que va a cambiar muchas cosas, pero también tienes el reto o el riesgo de la eventual seguridad de los datos, de la seguridad de la información y de ser susceptible de ser ciberatacado y que tu información, bueno, y que no poder desarrollar con normalidad tu actividad por un eventual ciberataque. La robótica, lo he dicho y creo que es algo a lo que no se le está prestando especial atención, pero que es una realidad en sí misma hoy. Muchos procesos de los que hacemos se van o se pueden robotizar. Entender cómo se modifican nuestros procesos de negocio para eso y el de nuestros clientes, porque son riesgos de auditoría. La externalización o en cloud o el mundo cloud, lo hablará Maitane, temas sobre la seguridad de la información, qué se puede, qué no se puede y qué debes exigir a un proveedor al que externalizas cloud sobre sus propias medidas de seguridad, porque no se puede externalizar todo o no a todos. O sea, esto no tenía nada y ahora externalizo todo. Vamos a ver cómo y qué debes atender con eso. La inteligencia artificial, todo el tema de la veracidad de la información, que toda esa inteligencia artificial debe estar supervisada, volvemos a las leyes de la robótica, o sea, todo está. Es inteligente el modelo, aprende con el comportamiento humano, va a poder aprender solo, todo esto va a modificar mucho. Y entonces sí que es bueno entender bien cuáles son los niveles o qué cosas puede hacer o no un robot. Y el blockchain como cambio disruptivo o cambio de transformación en la profesión y en nuestros clientes, porque desintermedia el mercado. Va a ser un mercado totalmente desintermediado en muchas cosas. Por tanto, entender cómo afecta eso a nuestros clientes. El resto de tecnología, pues las impresoras 3D, pues habrá que ver si efectivamente son una realidad o no. Son una realidad, pero cómo van a modificar. Ahora yo veo a veces casas que se hacen en impresoras 3D en seis horas. Bueno, eso va a haber usos de mercado, pues posiblemente lleve más tiempo, porque tiene un coste elevado. Pero los drones ya se están utilizando en transporte, en logística, incluso en inventarios. Es algo que poco a poco, en muy poco tiempo, lo vamos a tener prácticamente todas las firmas de auditoría. Y la ventaja de la tecnología, y eso es bueno sobre todo para las firmas medianas y pequeñas, es que la tecnología es accesible. La tecnología hace que una empresa muy pequeña pueda ser un monstruo en ventas de Internet, por ejemplo. Y eso le pasó a Barrabes, uno que vendía esquís en Huesca y se hizo el número uno en venta de equipamiento de esquí. Pero es que eso nos puede pasar a cualquier empresa. O sea, tenemos que entender la tecnología y esta tecnología, que está al alcance de todos, como una oportunidad para todos, para modificar nuestros patrones de negocio y escalar un paso más. Sobre los ilícitos penales, nos habla Maitane, a la que doy paso, sobre todo esto y cómo afecta en la vida real. Muchas gracias, Loreta. Bueno, mientras voy pasando las slides, agradecer, por supuesto, a la organización, a la mesa con la que tengo el honor de compartir espacio y a vosotros que nos sigáis escuchando hablar de cosas tan raras. Bueno, yo lo que voy a intentar ahora es haceros dudar más de lo que ya habéis dudado. Probablemente os hagan muchas más preguntas que respuestas, porque estamos en un escenario a nivel también jurídico en el que las preguntas nos apabullan y no encontramos respuestas que encajen a la perfección. Entonces, voy a intentar entrar un poquito en qué es lo que tenemos. Hablaba Loreta de smart contracts. Yo no sé, decía que no lo tenemos tan lejos. ¿Cuántos de vosotros creéis que habéis firmado un smart contract? Mira, uno. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado una Coca-Cola en una máquina vending? En el momento en el que entra la monedita se acabó la posibilidad de disposición sobre el contrato. La máquina, ante la entrada de la moneda, expende una Coca-Cola. Desde este uso tan sencillo hasta otros más complejos, tenemos esta tecnología para utilizarla. Pero, sobre todo, ¿qué pasa si no me da la Coca-Cola? Pero me ha quitado la moneda. Ahí entramos en los escenarios jurídicos. Porque una Coca-Cola, 1,50, pues creo que podremos sobrevivir sin 1,50, pero a lo mejor en operaciones, como la que comentaba Jenis, de un buque entrando y el buque ha desaparecido y hay aviones que desaparecen y no se localizan, ¿dónde está la responsabilidad? Si ya no tengo disposición, poder de disposición para resolver el contrato, no encuentro siquiera quién es el responsable. Estas son las preguntas de nuestro día a día. No voy a entrar mucho en las cuestiones más técnicas porque ya os las han explicado, pero esta slide, que es horrorosa, lo sé, hay muchas letras, no me gustan este tipo de slides, pero ese es nuestro marco en materia de protección de datos ahora mismo. Es de locos, básicamente. O sea, resulta que hasta mayo de 2018, que es ya, tenemos un escenario en el que se aplica la directiva, la primera que tenéis, la 95 barra 46, la Constitución, por supuesto, muy importante, la Ley de Protección de Datos y el reglamento. Pero a partir de mayo de 2018, una reforma que hubo, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que se aprobó en 2016, es decir, ya está en vigor, se aplica a partir de 2018. Y las obligaciones que impone a todo aquel que trate datos personales, ya os avanzo que todos, todos, tratáis datos personales, nombres de IDNIs, por lo menos, corres electrónicos, ya está, tratáis datos personales. Se han implementado una serie de garantías precisamente por aquello que también trasladaba Yenis, porque no somos controladores de los datos que disponen de nosotros y porque ni siquiera somos conscientes de los usos que se le dan y porque, por supuesto, tampoco somos conocedores de la finalidad que tiene ese tratamiento masivo de datos. ¿Os sorprendería saber cuánto saben de nosotros? ¿Cuánto? ¿Os sorprendería que alguien os viniera por la calle y os hiciera un patrón? Llamaríais a la policía, denunciaríais acoso, no somos felices. Pero la realidad es que ante una pregunta tan sencilla a día de hoy como ¿Qué prefieres? ¿Que te entren en casa o te entren en el móvil? La respuesta es toma las llaves de mi casa porque nuestra información más sensible ya no está en nuestra casa. Ya la tienen otros, ya la llevamos aquí y las implicaciones jurídicas son tremendas. Vale, este es uno de los cambios en transformación digital de prácticamente cualquier profesional más habituales a día de hoy. Por eso he querido focalizar un poquitín aquí porque además en estos casos resulta que lo que sucede es que la víctima se convierte en responsable. Habitualmente la víctima es víctima, no es responsable. Bien, pues esa es la solución final que os voy a dar con respecto a este planteamiento. La víctima es responsable. Si vosotros sufrís un ciberataque o un empleado del despacho de la firma se lleva un pendrive que pierde por ahí porque claro, la ciberseguridad es mucho más que que no te ataquen hackers o piratas informáticos. La gran mayoría de fugas de información se producen por el ser humano y sin voluntad de filtrar datos. Vale, pues todos esos escenarios en el que en realidad la empresa hackeada es una víctima va a responder de todos aquellos datos que se han filtrado. O sea, entramos en una garantía total. El nuevo reglamento de protección de datos lo que pretende es flexibilizar un poco esto, aunque un poquito solo. En esta materia hay diversos agentes reticentes al cambio, tened en cuenta que yo vengo de la abogacía, no sé si hay algún sector más reticente al cambio que el mío. Bueno, en muchas ocasiones esto se implanta de forma prácticamente automática. está muy bien porque, claro, además viajamos mucho, podemos acceder a los expedientes de los clientes desde cualquier punto, qué bien, esto es maravilloso y además llevamos la oficina aquí y trabajamos desde donde queramos, ya. Como todo proceso, hacerlo a las bravas no es una buena elección y además la segunda alegación es no bueno, es que yo ya he contratado a un proveedor que ya se encargará a él y allá. El responsable eres tú y el otro es el encargado. Es decir, ¿qué vas a responder? De lo que hagas en primera persona y de lo que haga un tercero. Cuando el resultado de las cosas no depende de mis manos, intento elegir bien y este es el mejor consejo que os voy a dar en materia de Cloud Computing, elegir bien. Elegid bien. ¿Por qué? Porque usar Dropbox no es una buena decisión. ¿Vale? Ya como conclusión. No es, ¿es gratis? Eso sí. No es una buena decisión. Poner los datos de vuestros clientes en una plataforma como Dropbox que sí es gratis. Paraos a pensar ¿por qué? Con un nicho de negocio tan amplio como el que tiene de que vivirá como Facebook o WhatsApp. Ya me vais a contar de que vive la gente que no cobra de vuestra información de la de vuestros clientes de los patrones de las ventas de datos a aseguradoras a bancos de vuestros perfiles básicamente y de los de vuestros clientes. Por lo tanto no quiero causar aquí el caos ni el miedo absoluto a la tecnología. Yo trabajo en Cloud Computing. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta cuando vayáis a implementar un cambio de procesos de este tipo? Bueno, la seguridad. No, porque me traen un contrato de adhesión que yo prácticamente voy y lo firmo. Ya, ya. Pero es que tú puedes elegir entre proveedores y la nube no es la nube. No está en el cielo. No hay una... Los datos están por ahí fluctuando. Los datos están en algún centro de datos que está en algún lugar. ¿Vale? Es un ordenador que tiene datos. Los vuestros y los de vuestros clientes. Y entonces tenéis la posibilidad de elegir si el datacenter está en Francia o está en China. Esa es vuestra capacidad de elección. Porque además nuestras propias leyes que nosotros en las normativas nacionales que tenemos son normativas muy garantistas en esta materia os impone un montón de obligaciones. Entre otras no hacer transferencias internacionales de datos salvo que os la autorece a la agencia. ¿Hais pedido alguna vez una transferencia internacional de datos a la Agencia Española de Protección de Datos? Ya. Pues eso. Y luego además hay otro escenario que dirigido a garantizar la globalización y a que nuestros negocios sigan yendo adelante. Porque si nos preocupamos de todo esto solo el problema es que ninguno da un paso a ningún sitio se generó algo así como el puerto seguro. ¿Suena el puerto seguro? Vale. El puerto seguro era bueno era una excusa ya voy a entrar en canción. Era una excusa para que los datos pudieran viajar de Europa a Estados Unidos. Así. Sin autorizaciones y sin nada. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que bueno para que ese puerto seguro fuese denominado como tal tenía que tener unas garantías para la protección de datos personales análogos a la que tenemos en Europa. Y entonces ¿qué se hizo? Sí, sí, la tiene. Venga, empresas que se adhieren al puerto seguro. Resulta que se tumbó el puerto seguro porque no garantizaba la protección de datos personales. Y entonces miles de millones de billones de datos estaban alojados en Estados Unidos en un periodo transicional en el que no podían estar. A ver, aquí las agencias hicieron una de voy a mirar hacia otro lado, aprobad algo rápido para que podamos volver a tener esta comunicación porque el escenario es complicado. ¿Vale? Lo importante de todo esto es tener en cuenta que hay una serie de obligaciones que no porque la tecnología sea sencilla las implicaciones lo son. Porque pasará a un proveedor de cloud es tan sencillo como solicitar un presupuesto, aceptarlo, firmar y tenemos el escenario en materia de cloud computing. ¿Vale? Bien. Por tanto, lo que voy a intentar es daros unas pequeñas pinceladas sobre qué tenéis que mirar en un contrato cuando os lo pasen si queréis transformar vuestros despachos e implementar este tipo de soluciones. Por supuesto, la seguridad de la información. Una de las más importantes. No solo en materia de protección de datos. A nivel reputacional hay pocas cosas peores que que se filtre que os han hackeado y que se han puesto a disposición de terceros que habitualmente están en eso que Loretta llamaba la deep web que se avanzaba que se están vendiendo los datos de todos los clientes reputacionalmente es algo bestial. Jurídicamente, además, podemos hablar de revelación de secretos industriales. No tiene nada que ver con la protección de datos personales. Tiene que ver con el nicho de vuestro negocio. ¿Os imagináis que se desvelase la fórmula de la Coca-Cola? Por tanto, la seguridad de los datos. La importancia también de los niveles de certificación. El hecho de que estéis certificados o que os haya una entidad certificadora certificado tampoco exime de responsabilidad. Como comentamos, la víctima aquí da igual que sea la víctima. Por supuesto, la materia relativa a la protección de datos que cumple con toda la normativa en materia de protección de datos porque vais a responder de lo que haga o no haga. Aparte, vosotros también tenéis que cumplir con vuestras obligaciones. La legislación aplicable. De verdad, no es una buena opción firmar un contrato cuyo sometimiento expreso es a los tribunales de Wisconsin. No es una buena opción. Si tenemos que pleitear que podamos hacerlo conforme a nuestra normativa y en nuestro propio fuero. o al menos en Europa. La confidencialidad, por supuesto, ¿quién va a acceder a estos datos? ¿Qué tratamiento le va a dar? Si hay subcontratación, que se sometan igualmente a los mismos términos del contrato firmado. En materia de propiedad intelectual igualmente, ¿qué tipo de acciones puedo hacer yo, pero sobre todo, ¿quién es el titular del contenido que se va a subir a esas plataformas? Toda cláusula de exención de responsabilidad. Tened en cuenta que detrás de esas cláusulas estamos nosotros, los abogados. Que vamos a intentar en la medida lo posible que nuestro cliente no tenga responsabilidad. A veces, hasta incluimos cláusulas nulas. Ya sabemos que no son de aplicación, pero si el de enfrente se la cree, yo no soy responsable. Ya está. ¿Vale? Y lo que os comentaba de las cadenas de subcontratación, este es uno de los temas más importantes. La transferencia de control, ¿qué sucede si la empresa es absorbida, se fusiona, se tendrá que someter a idénticos términos que los firmados con el cliente? ¿Qué pasa si se resuelve de forma anticipada? ¿Qué pasa si se disuelve? ¿Qué pasa si pega un persianazo donde están mis datos? No tengo nada. Porque parte de esta externalización supone el hecho de que vuestros datos estén en manos de otro y los de vuestros clientes. Por aquello, las copias de seguridad. Todavía recuerdo un cliente que vino con un problema tremendo porque tenía un servidor propio y hacía la copia de seguridad en el propio servidor y el ordenador ¡pum! ¿Y ahora? La copia de seguridad tendrá que estar en otro sitio o vamos a poner todos los huevos en la misma cesta. Si estamos haciendo una copia de seguridad precisamente para que si algo sucede podamos acceder a ella no la vamos a guardar con el mismo servidor. La posibilidad de auditar. Hay empresas que directamente te dan la posibilidad de auditar y la posibilidad de que contrates a un auditor externo para certificar qué es lo que ha ocurrido. Y la acuerda de nivel de servicio. Esto a veces como no controlamos o no visualizamos espacio no tenemos una visión clara. Nosotros sabemos que si hemos contratado que me manden 12 naranjas 12 naranjas tienen que llegarme a mí. En materia del acuerdo de nivel de servicio se tiene que detallar qué es lo que me vas a ofrecer. Sobre todo porque en materia de cloud una de las características principales es la escalabilidad. Y la notificación de incidencias. Ahora con el nuevo reglamento europeo la notificación de incidencias y fallos de seguridad se dilata hasta un plazo improrrogable de 72 horas. En realidad dice algo así como a la mayor brevedad posible y en todo caso antes de 72 horas. Si tenéis un fallo de seguridad se filtran datos de carácter personal y en 72 horas no habéis notificado la brecha y las medidas correctivas tenéis un gran problema. Por lo tanto esto no se puede implantar de un día para otro. No podemos implantar no podemos tomar las medidas el día que tenemos la brecha de seguridad porque entonces no tendremos margen para responder. En cuanto al tema de las sanciones que seamos honestos la gente se ha empezado a poner el cinturón de seguridad porque le multaban. Lo de proteger la vida no era tan relevante. Total, solo te podías morir pero oye los euros nos duelen. Vale. Este es el gran motivo por el que el cumplimiento está cada vez más implantado en las organizaciones. Y por si fuera poco no sé si lo habéis leído pero Facebook ha sido sancionado con 1,2 millones de euros por la Agencia Española de Protección de Datos por no cumplir la normativa en materia de protección de datos. Imaginaos. Yo uso Facebook, ¿eh? Yo uso Facebook yo uso Twitter tengo WhatsApp LinkedIn el problema no está en la herramienta está en saber los riesgos que entraña y usarlo de una determinada manera. Es prácticamente inevitable que un cliente pretenda ponerse en contacto contigo con WhatsApp por WhatsApp no mal, fatal sobre todo porque encima WhatsApp fue comprada por Facebook. Mira, si ya no confiaba antes en fin. y mi forma de educar a los clientes en ese aspecto es que me escriban por WhatsApp y les conteste por mail y me vuelven a escribir y otra vez por mail y en algún momento se darán cuenta de que esa no es la vía que nosotros además como colectivo tenemos aquello de la obligación de secreto profesional aparte de todas las demás. Por lo tanto este es el punto neurálgico más fuerte porque una de las partes positivas que era la que os comentaba es que cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha operación no cumpla con el reglamento pero mete esta pequeña coletilla que a nosotros nos va a servir de mucho. No habrá responsabilidad cuando se demuestre que no son en modo algunos responsables del hecho que ha causado de los daños y perjuicios. ¿Y aquí dónde está el foco? De modo alguno. De modo alguno. Ni un poquito. ¿Vale? Yo puse todas las medidas de seguridad. Tenía en mi casa alarma 27 vueltas de llave un guardián y un perro controlando que nadie me entrase en casa y aún así me han entrado. Hombre. Vale. Venga. Pero sobre todo no son responsables de los daños y perjuicios que no quiere decir que no lo sean de las sanciones porque aquí está el criterio indemnizatorio es decir yo tengo que indemnizar a aquella que le he ocasionado un daño y luego está el incumplimiento de la norma que he sancionado administrativamente. Y aquí lo que hace el reglamento es elevar a la máxima potencia las sanciones. Hasta decir que pueden ascender hasta un máximo de 20 millones de euros o cuantía equivalente al 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior por supuesto la de mayor cuantía de las dos. Esto es lo que hace que desde mayo de 2016 las empresas nos estén preguntando cómo implantar el reglamento cuando todavía no es ni siquiera aplicable. Vale. De esto me voy a pasar que os han hablado ya mucho. Esta es una frase que a mí me gusta mucho. La dijo el exdirector del FBI y comentó que había dos tipos de empresa aquellas que han sido hackeadas y aquellas que lo van a ser. Es así. Si hackean a Telefónica si hackean a Microsoft y esas son las que se filtran porque además como cultura general tenemos aquello de si nadie se entera es que no ha ocurrido. Ya. Pues hay páginas web en las que se pone de manifiesto todas las brechas de seguridad de muchas 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 empresas. Igual de alguna de las vuestras. Es más se venden datos y contraseñas accesos fallos por los que entrar. Vale. Y entonces nos aparece esto. Una recomendación como consejo jamás paguéis si os pasa nunca paguéis. No se soluciona tampoco así. ¿Vale? Está ya así como matiz. Porque ¿qué sucede en materia de ciberseguridad? Que es que hay una gran parte que se deja al azar. Al azar. Pueden estar intentando hackearte. Perfecto. Pero ¿quién me va a hackear? A mí esto es lo de siempre. A mí no me va a pasar. Ya. Pero es que ya no se atracan bancos. ¿Habéis visto a los de la media y la... Esto ya es tan desuso. Ahora ya se mandan mails a través de los cuales se atracan bancos. Se atracan cuentas, se desvían fondos y se cogen todos vuestros datos y los de vuestros clientes. Ahora se delinquia así. Desde casa, tranquilo, probablemente a través de un país que no sabemos ni pronunciar y os llegan multitud de correos electrónicos, de accesos. Comentaba Loretta que están muy mal redactados. Ya no. Te suplantan no solo el mail, sino que te lleva a una página principal en la que yo os digo que seríais incapaces de diferenciar la página suplantada del BBVA de la original. No hay nada distinto. Por lo tanto, vosotros estáis accediendo a vuestra cuenta porque además, claro, os ha dicho hay un fallo de seguridad. Accede rápidamente, por favor, y mete tu clave y cámbiala. Ya. Y ahí, en muchos casos, que no son vuestras cuentas bancarias, son vuestros accesos para poder actuar en nombre del cliente. Nosotros ahora mismo nos han obligado a comparecer por medios telemáticos en nuestras relaciones con los juzgados y hace no mucho se filtraba un gran fallo de seguridad de la plataforma AlexNet. La plataforma en la que están registrados todos los procedimientos judiciales. Nosotros que tratamos datos especialmente protegidos. Pues así estamos. Por lo tanto, vais a tener estos dos escenarios. El propio relativo a una situación buscada y el propio de un empleado que abre y que aquello lo que hace es generar el atraco de toda la propia compañía. Solo os voy a dar dos datos de por qué hacer las cosas bien no está tan mal jurídicamente hablando. El caso Arsis comprometió los datos de casi 8.000 clientes y se saldó con una mísera multa de 6.000 euros precisamente por entenderse que se cumplía con todas las medidas de seguridad. Y el caso Pepefón fue un gran caso de reputación porque aquello de que antes de que te maten pégate un tiro en el pie a veces funciona. Y entonces salió, hicieron un comunicado, se autodenunciaron ante la Agencia Española de Protección de Datos y pusieron de manifiesto a todos sus usuarios de forma pública y a través de redes sociales que teniendo en cuenta que habían comprometido sus datos ellos mismos se iban a autodenunciar. Y entonces esto que podía haber sido algo de cómo habéis hecho esto, qué poca vergüenza, qué fallo de compañía, le salió de forma totalmente contraria. Qué guay es ser de Pepefón, mira qué gente más honesta, se autodenunciaron. Otra cuestión y ya termino porque creo que ando muy mal de tiempo es que tengáis en cuenta que mucha de la contratación a día de hoy se produce de forma electrónica y que las condiciones jurídicas cambian. Para empezar, porque cualquier contratación electrónica es una contratación a distancia y tiene una regulación específica. Si aparte de ser una contratación electrónica a distancia te conviertes en un prestador de servicios de sociedad y la información, tienes una página web en la cual ofreces información, en la cual metes publicidad, en la cual permites incluso hacer alguna consulta por vía telemática, nosotros en eso del Legal Tech se está innovando también mucho, vas a tener que cumplir un montón de normativas, normativas en materia de publicidad, normativas en materia de información en la contratación electrónica, procesos electrónicos, aquello de si he leído es una de las grandes mentiras, yo creo que las dos grandes mentiras de internet son si acepto y he leído todas las condiciones, esta funciona perfectamente y la segunda es me han hackeado la cuenta, no la has preparado tú, para que haya un 1% de hackeos el 99% es gente impulsiva soltando barbaridades, ¿vale? ¿y la de he leído? o sea, ¿cuántas condiciones de uso habéis leído? Sin embargo, si os ponen un contrato encima de la mesa que lo leéis, se ha perdido esa solemnidad de la firma, se ha perdido ese control de aquello que se está firmando, por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? No voy a meterme mucho más con esto y por último, sí que quería tocar un poquito este tema que nos afecta a todos, a vuestro sector y al mío, el tema del cumplimiento normativo, que se le ha dado una palabra muy bonita a Compliance porque nos encanta incorporar anglicismos, pero en realidad las empresas cumpliendo ya llevan un tiempo, ¿cuál es el cambio? Bueno, la posibilidad de ser penalmente responsables la propia empresa además de las personas físicas que están dentro de esos escenarios. Voy a pasar muy rápido sobre ello, pero estoy segura de que cualquiera de vuestras organizaciones tiene un riesgo bestial de cometer delito fiscal y delito contra la propiedad intelectual. Estos dos son, o sea, delitos estrella. Porque, a ver, no voy a decir que no tengáis los programas legales, venga, el 80% de los software que utilizáis en vuestros ordenadores voy a pensar que son una licencia lícita, ¿vale? Pero, ¿cuántos programas hay de...? No, es que me lo han mandado en este formato total para abrirlo una vez no voy a comprar el programa y entonces me voy a Softonic y le digo, sí, busco en Google, descarga gratuita de programa no sé cuántos. No lo pasáis. Ninguna organización. Vale. Pues todo ello nos lleva a un escenario en el que podemos ser las propias empresas pueden ser penalmente responsables además de sus órganos directivos y aquellos que estén en una línea intermedia a nivel, aquí a título individual. Por lo tanto, nuestros riesgos ya no se traducen exclusivamente en dinero, que también, sino que estamos hablando de clausura de locales, disolución de sociedad, aparte de la último punto, basta. Pero, ¿hay alguna sociedad, hay alguna empresa en funcionamiento que aguante una paralización de un año? Aunque sea una sanción menor que la disolución de la sociedad, en realidad te va a llevar a disolverla. Se te han ido todos los clientes. ¿Vale? Por lo tanto, los protocolos de prevención de delitos son ahora mismo uno de los grandes focos en los que hay que poner también la mirada. Precisamente, para evitar estos escenarios y creo que aquí en este foro habrá muchos que ya os estéis adentrando en esta materia. Pero no solo porque hay posibilidad de eximir de responsabilidad. Yo siempre comento a este respecto esto es como me voy a tirar piedras jurídicas en mi propio tejado porque no tiene nada que ver. Pero es como un seguro, ¿no? En el sentido de la analogía del seguro. Si tú tienes un siniestro y tienes un seguro luego ya miras a ver si te cubre. Pues mira, justo no me cubría. Qué mala suerte. Claro, es que si no tienes seguro, seguro que no te cubre. Es el único escenario en el que tendrás la total seguridad. Y aparte, aunque cumplas mano en tropo siempre podremos tener la posibilidad de atenuar esa responsabilidad. Y como comentábamos, hay una gran diferencia entre tener que pagar una sanción y que nuestra empresa se vea en obligación de disolver. Por todo lo demás, muchas gracias por manteneros atentos y esta es la disposición. Gracias. 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 Gracias.